Hoy queremos explicaros una cosa muy sencilla, lo que es ahorro de energía o ahorro de vatios, que es algo que ahora se habla mucho por el tema de los potenciómetros. Bueno, prioritario, por supuesto la bicicleta nos va a dar una posición, eso es fundamental, y también, por supuesto, en la propia bicicleta, en la aerodinámica que tenga. Pero un detalle importantísimo son los rodamientos. Los rodamientos estarán en mejor o en peor estado y serán o no serán cerámicos. Esto nos va a hacer ahorrar entre 5 y 10 vatios si están bien y si son cerámicos, pues ya no sé la cifra, pero mejor todavía. Y luego estará, por supuesto, la calidad de la goma, la cubierta, qué goma tienes y qué no tienes. Y, sobre todo, la presión. Si tienes más presión, más rápida es la bici, pero tienes muy poco agarre. Y si tienes menos presión, vas a tener una sensación de agarre mejor, pero vas incluso a perder rendimiento. Por lo tanto, hay que buscar muy bien el equilibrio de presión de la goma. Pues estos son los detalles importantes. ¿Y si nos vamos a una bicicleta de montaña? Bueno, pues si es una doble, sobre todo, lo que vamos a tener que calcular también va a ser la presión del amortiguador y la presión de la horquilla. Es fundamental que esté acorde a nuestro peso, lo que es el SAG. Pero también la calidad de la goma, por supuesto, así como su presión. Y no digamos el estado de los rodamientos. Unos rodamientos en mal estado vais a tener chasquidos y vibraciones por todas partes. Un estado correcto de los rodamientos, no digamos si es cerámico, pues va a hacer que la bicicleta fluya con más suavidad y ahorremos mucho patio. ¡Gracias!